A punto del colapso se encuentra la barda perimetral de la escuela primaria Antonio Ruiz Uzcanga, por lo que no solo corren peligro los niños, sino también los vecinos de la calle Tical en la colonia Progreso y Paz. Ante tal situación, la Dirección Municipal de Protección Civil emite un dictamen en el que confirma el riesgo latente que existe en este plantel, por lo que se acordonó el área. El director de la escuela, José de Jesús Rodríguez Morales, informó que hace unos días pidieron el apoyo de las autoridades municipales, aunque sea con algo de material. Acudimos a presidencia mediante un oficio a solicitar en la medida de lo posible, sabiendo también la política de austeridad, ver en qué nos pueden apoyar. Los papás de la institución están en toda la disposición para apoyar, sin embargo no nos alcanza, no nos alcanza. Entonces lo que pedimos a presidencia es si tienen materiales, si tienen por ahí algunos recursos con los cuales poder apoyarnos, pues hacerlo. La barra perimetral podría desplomarse por las constantes vibraciones en el suelo debido a que a una cuadra de la primaria pasa el tren. En este plantel cursan sus estudios 80 niños en el turno vespertino. Reportó para la agencia Imágenes del Golfo, Osvaldo Antonio Sotelo.